Los enregistros del Ayuntamiento, la tenencia de Alcaldía de Sabinillas y la GEUMA funcionan con cierta normalidad y realizan trámites indispensables para la población. Aunque los servicios municipales que ofrecen las distintas delegaciones atienden a las personas que lo solicitan, con orden y cumplimiento de las medidas de la COVID-19, se continúa recomendando la gestión telefónica siempre que sea posible. Además de contactar vía teléfono con cualquiera de las delegaciones que conforman el Ayuntamiento de Manilva en horario de oficina, si desean enviar un correo electrónico, como es habitual, pueden